Tengo unas 20-20, tío. ¿Yo? ¿Es un nuevo Zambique? Ahí tienes. Joder, gato. ¡Mi arma! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Qué por esto? ¡Mierda! ¡Está vacío! ¿Abre? Hay uno down. Como queráis. Vamos a ir arriba. Cuidado, hay muertos por aquí. Es que no puedo disparar de lejos. Tengo dos subfusiles y miras de punto rojo. No me puedo pegar con esta gente, tío. Voy por aquí. A menos que venga. Mundo, mundo. Están aquí. ¿Dónde? ¿Pero qué cojones? Yo estoy abajo, no puedo subir. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. ¿Dónde? Ahí. Me lo he marcado. Es que me está disparando uno que no veo, tío. Tengo dos equipos. Son dos equipos, eh. Ah, no. Eso no son. Nos viene la zona. O les pusheamos y nos vamos, o nos vamos. Vamos a ir a este. Bueno. Es que se ha revivido. ¿Qué hacemos? Hay que decidir ya. Vamos para allí. Vamos. Vamos. Pues venga, vamos. Espérate. Ahora. Tienes una ulti, morfi. Tranqui, tranqui, tranqui. La mía la tengo en nada. Por aquí, ¿no? La mía la tengo ya. ¿Qué hago? Nada, esperemos, esperemos. Si tienen que venir ahora. Están aquí al caer. Están aquí al caer. Vamos, esperemos. Yo creo que se irán para allá a recuperar. No, yo creo que irán aquí. Aquí. No metes a nadie, eh. Por eso, por eso. Es lo que decía. No me lo puedo creer. Nada, no. He tenido. Las pussies. Sí, sí. ¿Qué hay que decir? Sí, sí. Obviamente. Toma. Están muy lejos, eh. Li enganchao. Están dentro de las casas, ¿eh? No No, una puta lobo ¡Que no me ha dado eso! De verdad Aquí, aquí, aquí La lobo ha salido para la izquierda, ¿eh? La puedo pillar, ¿eh? La puedo pillar, si corro ¡Córre, corre! ¡Corre, no binario! ¡Cracket! ¡Ese, cracket! ¡Cracket, cracket! ¡Es una granada o algo! ¡Es una ahí atrás! ¡Hay más gente! ¡Engancha, engancha, enganchao! ¡Ah, el octiris ha enganchao! ¡Vámonos! Es que hay más equipos ¡Down, down, down, down! Vale, 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 vale ¡Uno cracket! ¡Oh, fuck! ¡No se mueren! ¡No se mueren! Vale, me muero yo por algún motivo ¡No mueren! ¡No mueren! ¡No se mueren! ¡No pusheis! ¡Es que hay otro equipo! ¡Venid! ¡Ah! ¡Vale! ¡Listo! ¡Que vas aquí un momento! ¡Muy bastante buena la ulti, la verdad! ¡Sí, la vas a hacer muy bien! ¡Muy bien, Morphed! ¡Oh! ¡No me lo puedo tener! ¡Muy bien! ¡Son ellos, eh! ¡Hay una loba! ¡Rotó, rotó, rotó! ¡Rotó, rotó, rotó! ¡Otro rotó aquí! ¡No se mueren! ¡De verdad que se muera! ¡Otro equipo! ¡Vámonos! ¡Es la Vantage! ¡No sé dónde! ¡La Vantage! ¡No, no! ¡Es otra cosa! ¡Es otra cosa! ¡Es otra cosa! ¡Sí, otro equipo! ¡Vale! ¡Se ha ido para la derecha! ¡Madre mía! ¡Y para! ¡Oye, Pavo! ¡Este tío no falla nada! ¡Vale! ¡Es muy buena ulti esta! ¡Este es un acelerador! ¡Ira perfecto en esta situación! ¡Yo tengo ya el tío! ¡Ah, vale! ¿Qué hacen? Estamos completamente rodeados No, no, pero no Por fin, está literalmente Le he hecho 148 de daño Ah Voy a poner una ulti mia arriba, vale? Bien Roto No, pero... Atras Hay una ulti aqui No, para ahi, no es para ella Hay uno que esta cracker otra vez Yo es que iria a ti No, no, no Aquí tenemos buena posicion Atras una montaña, es que alli no estaríamos rodeados WTF A ver, pero esa Q de donde viene? Hay uno que es muy malo Es que no son nada buenos Podemos ir por favor A ver Cuidado atras Si vamos los 3 a por ese No se puede Pero... Tienes que estar aqui Angel Que? Que si vamos los 3 a por ese No, no, dejate, dejate Hay un 4 equipos Que pesado de verdad que si que estamos aqui Que me dices escudos pequeños 3 Tengo 0 Tengo 0 De que? De escudos pequeños Ah, yo 8 Vamos a pillar Es que estamos muy jodidos Es que estamos muy jodidos Saquete el tius Está abajo Estan todos muy tocados tios De verdad, osea Que la Bangalore es malisima Es una cosa pal Osea Otro equipo Otro equipo con el arco Ahí atras Es que me cago en su puta vida Vale, vamos a pillar la ulti Y nos vamos hacia la zona ¿Perdona? ¿Perdona? Morphy Pero es que hay otro equipo aqui Es la cosa, no? De aqui no nos podemos movernos No me jodas Osea Como te quieren mover de aqui? Si aqui hay un equipo Aqui dentro de la casa hay otro Y aqui atras Hay otros dos mas Si, yo apuraria eh Yo apuraria Yo apuraria al maximo Vale, yo Vale, yo Vale, yo Si, yo es que no Total no tengo Atras, atras Atras, atras Atras, atras Atras Angel, tiro Q Madre mia, madre mia, madre mia No tengo escudos Y me estoy quedando sin munición Estan peleandose, pero... Ficao No lo van a matar los de enfrente eh No lo van a matar los de enfrente eh Es que es una rampart, tio Venga, hay una rampart Venga, hay una rampart No te creo Vale, he gastado ulti, gilipollas Vale, venid, venid, venid No has ulti Venid Ay, tío F***isimao Venga Roto uno 24 eh He quitado O la lestares de tomar por culo ¿Qué hace el terrorista este? Voy al deslado Voy al deslado Voy al deslado Yo también Aquí aquí Abajo Es increíble No ve niña putada la de ti Abajo Abajo contigo ¡Suscríbete! Morphic, eh, curame ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Ahí tienes un bombón, no tengo nada No se vuelve a volver de eso El enemigo se mató Hay más gente, eh, al fondo Uno se ha escapado muy tocado Creo que era una... Horizon ¿Has matado a Valkyria? Sí ¿No te ha dado una... ¿No te ha dado una... asistencia? Sí, sí, extrañamente Sí Aquí Tengo el tiro Nada otra vez, eh ¿Es una Horizon? Ah, pues es la Horizon de antes La que casi he matado Está cerca ¡Uy! ¡Qué p***! ¡Qué dolor! ¡Qué p***! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Tenemosco! ¡Pero arriba, eh! ¡Arriba, arriba! ¡No mato! ¡Venga, crack! ¡Toma, güey! ¡Hay que volver! Me cago en su puta madre Morphe ulti por dios hacia atrás Tío arriba abajo Ángel baixa Morphe ya hacia allí Mierda no tengo escudos grandes Hola Si que estaba revisando Ángel Crackeado Bajado Otro equipo Nada Está peleando dos equipos Está aquí nada Yo decía Pero si es que le estoy apuntando a él Si tu sigue asomando Vantage tu sigue Morphe Otro equipo Ulti Nooo Estaba escapando Me cago en todo No he escuchado absolutamente nada No he escuchado absolutamente nada No he escuchado No he escuchado No he escuchado No he escuchado